Mientras el mandatario, el presidente Abinader, descarta tomar nuevas medidas contra la pandemia del COVID-19, el presidente del Colegio Médico Dominicano considera que no se pueden enviar señales de flexibilidad en momentos en que crecen los contagios a tal nivel que el Gabinete de Salud ha sido declarado en sesión permanente. Así es, Nairobi. Entre tanto, algunos centros de toma de muestras estaban abarrotados de personas con síntomas febriles. Wilkin de la Cruz nos tiene detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Buenas noches, Wilkin. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, mientras una cantidad importante de personas acudió en la mañana de este lunes a la sede del Ministerio de Salud Pública, prácticamente bordeando esa entidad, hay diferencias entre lo que opina el presidente de la República y el presidente del Colegio Médico Dominicano en cuanto a la quinta ola de contagios del COVID-19, específicamente con la variante Omicron. En el boletín epidemiológico dado a conocer en el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública, más de 2.800 personas dieron positivo a la pandemia, lo que representa la cantidad más alta en el país desde que inició la pandemia en marzo del año 2020. Destacar también que esto fue de unas 11.000 pruebas que se hicieron para una positividad que alcanza el 44%. El presidente de la República entiende que aunque la misma no es tan letal, no es necesario establecer nuevas restricciones. Pero el presidente del Colegio Médico, y eso lo veremos más adelante, establece que el gobierno sí debe ser un poco más inérgico. Vamos a ver las personas que acudieron en el día de hoy a la sede del Ministerio de Salud Pública y también lo que dice el jefe de Estado. Un calor frío, mucha tos, mucho dolor de cuerpo. Estuve compartiendo el 24 de diciembre con mi familiar cercano, la cual presentó COVID, y luego de eso, el 31 de diciembre, presenté los síntomas. Lo pasé acostada, ni siquiera me cambié ni nada, ni compartí con ningún miembro de la familia. Solo trancé con mis dos hijas. Eso quiere decir que está aumentando en gran escala la positividad. O sea, estamos ante una quinta ola, pero es una quinta ola, si bien de mayor contagio, de mucho menor letalidad, y también donde una gran parte están asintomáticos y otra parte con muy leve, con muy leve condiciones. El presidente del Colegio Médico Dominicano afirmó que prácticamente una parte importante de la población probablemente se contagió durante las festividades de Nochebuena y Año Nuevo. Esta noche, a las 10 en la emisión estelar, tendremos cobertura en equipo de este tema. Ahora regreso con ustedes.